La Bretaña, pese a admirarla tanto, se sintió en casa en México. El barroco de las iglesias le recordaba de su Andalucía natal y fue feliz allí. México, que es Aki María, que es Aferina Muñizu Berman, y es también Nicaragua. Y queremos, aunque no lo habíamos puesto en el programa porque no habíamos pensado muy bien cómo incorporar esta aportación, el cantautor nicaragüense Ophilio Picón.